Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua el miércoles pasado, apeló el veredicto que le declaró culpable de traficar toneladas de droga a Estados Unidos y la sentencia. Su nuevo abogado, Mark Furnich, experto en apelaciones, presentó el recurso el jueves pasado un día después de su sentencia ante la Corte Federal de Brooklyn, según documentos judiciales publicados el lunes. La decisión que será tomada por un juez de apelaciones puede demorar hasta un año. Contactado por la AFP, Furnich no comentó la información de manera inmediata. El gobierno estadounidense asegura que El Chapo introdujo o intentó introducir 1.213 toneladas de drogas en Estados Unidos durante un cuarto de siglo, así como 1.44 toneladas de base de cocaína, 222 kilogramos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y cantidades de metanfetaminas. Con información de Agencias, El Economista Televisión. ¡Gracias!